Las declaraciones patrimoniales yo creo que están conforme la ley lo establece, pues ya incluidas, ya tienen toda su regulación, ya tienen todo el marco de representación o de presentación misma. Lo que hay que hacer es que se presenten, que se den en tiempo y forma, que como representantes populares, en el caso de nosotros, lo tenemos que hacer al inicio, lo tenemos que hacer de modificación cada que pasa un año y bueno, es abonarle a la transparencia. Yo creo que en ese sentido el que debe de tener esos elementos, el que debe de considerar que una declaración patrimonial representa lo que se ha logrado tener en caso propio, pues creo que siempre va a ser positivo que sea objeto de una presentación y que sea objeto de que se ponga también a la luz, ¿por qué no? ¡Gracias!